qué tal cómo les va gente querida bueno espero que muy bien este es otro vídeo de siciliano en su taller comenzando un nuevo día martes de una semana cortita para los que se puedan tomar el feriado del fin de semana largo yo voy a seguir trabajando normalmente en tanto y en cuanto a los clientes me lo permitan así que bueno quería empezar contándoles que encontré una pinza que estaba tirada en un cantero voy a hablar un poquito de mi vida personal en la casa de la madre de mis hijas ella no le tiene demasiado amor a las herramientas por ahí tiene que atar un alambre algo y la deja tirada donde queda y apareció la pinza después de largo tiempo los que me siguen a mí y lo siguen a él encontrarán similitudes con el vídeo de alejo vídeos que es una persona que yo respeto mucho porque sabe un montón y le aprovecho y le mando un saludo en caso que esté viendo este vídeo él había encontrado una tenaza en un contrapiso de un baño que estaba haciendo se me está empañando un lente no sé por qué pero bueno la cuestión es que yo tengo esta pinza y la quiero recuperar espero tener más suerte más suerte que él porque la saqué de la casa sin que sepan la quiero dejar arreglada en su lugar pero que esté en funcionamiento en el vídeo de alejo a la tenaza cuando la intentó desclavar se le cortó el perno del centro cosa que yo la recuperaría poniéndole un tornillo allen que no no tenga juego eso ya lo sabe no tengo por qué explicárselo pero bueno sería mi manera de recuperar esa tenaza que todavía puede tener mucha vida la pinza la tengo acá y ahora se las voy a mostrar aprovecho para comentarles también que ayer hice un vídeo sobre nicho de medidores de edenor con plantas adentro y eso seguramente también lo pueden ver en el canal de alejo vídeos no porque sea un plagio mi canal del de él sino porque bueno los dos somos técnicos y hay demasiadas similitudes a veces en algunas cosas lo intenté mencionar ayer pero había puesto un minuto de tiempo y se me acabó no están los que no les gusta que el vídeo sea muy largo otros que no les gusta que el vídeo sea muy corto igual un minuto es un promedio entre 15 y 5 minutos aparentemente 15 segundos y así que les muestro la pinza sin más preámbulos bueno gente acá tenemos la pinza completamente clavada yo ya le estuve pegando unos golpecitos en la casa o sea como para la pinza digo le estuve pegando unos golpecitos como para ver si aflojaba pero créanme que tenía este alto de óxido estaba completamente clavada como sigue actualmente así que bueno ahora le voy a hacer si notan estoy haciendo fuerza en serio no voy a tratar de calentarla y bueno me daría lástima calentarla porque se van a quemar los aislantes que si bien no son muy buenos son los originales de la pinza esta pinza no recuerdo si era mía la verdad no recuerdo si fuese mía me acordaría hay muchas posibilidades de que haya sido del abuelo de las nenas por parte de la madre así que bueno vamos a tratar de recuperarse la y nada ponerla donde estaba sin decir nada y esperemos no se rompa porque si no no va a haber plata que pueda pagar porque ya todos saben cómo son las situaciones les mando un saludo y los mantengo al tanto